Después de unas navidades de excesos, toca cumplir con uno de los propósitos más concurridos de cada año. ¡Apuntarse al gimnasio! Y por eso me he venido aquí a Tomares, al gimnasio Gold Center, para que nos ayuden con esa puesta a punto de cara al verano que está a la vuelta de la esquina. Ya sabéis, mensana, incorpore sano. Pues estoy aquí con Daniel Fernández, director del centro Gold Center, que además es licenciado en las ciencias de actividad física del deporte y está especializado en el alto rendimiento. Hola Daniel, muchísimas gracias por invitarlos aquí a tu casa. Muy buena y muchísimas gracias por vosotros estar aquí. Bueno, después de unas navidades llenas de comilonas, de fiestas, de excesos en general, me imagino que la gente viene embandada con ese propósito de nuevo año, de apuntarse al gimnasio y llevar una vida sana. Pero me imagino que no se puede llegar y decir, bueno, de aquí a una semana voy a perder todos esos kilitos. ¿Cómo hay que hacerlo? Pues totalmente. Ahora llegan unas fechas en las que empezamos a motivarnos para perder esos kilos de más, de todas las cominolas que han llegado a las fiestas, las comidas, los turrones, los bombones. Entonces empezamos a ponernos los pantalones y decimos, bueno, aquí qué es lo que pasa, esto no es igual, ¿no? No cabemos. Aquí no cabemos. Entonces sí que es verdad que ahora se está animando muchísimo la gente y lo que tienen que tener claro y lo que nosotros les decimos siempre que se dan de alta e incluso ya han estado con nosotros antes, es que tengan las cosas claras. Así que vayan con un profesional y que vayan haciendo poquito a poco las cosas y que la hagan bien, ¿vale? Y que las cosas rápidas no funcionan, ¿vale? Entonces hay que tener claro unas cuantas pautas, ¿vale? Para tener en cuenta tanto a iniciarse o aquellos que también quieran subir el nivel. Si tienes que darme un par de consejos para cada disciplina, dos consejos para la dieta. Vale, para la dieta, lo que todo el mundo pregunta, ¿qué como ahora? ¿Qué hago con los turrones y ahora qué como? Bueno, pues es importante eso, llevar una dieta equilibrada. No hay dietas milagros, ni muchísimo menos, pero sí hay que tener unas pautas muy claras como es el incluir las verduras, el incluir las frutas, ¿vale? Incluir las proteínas aquellas que son bajas en grasas, ¿vale? Y ir poquito a poco, bueno, haciendo que las cantidades se vayan reduciendo siempre y cuando se vayan adaptando a la actividad física diaria. Bueno, aquí además en Golf Center contáis con una cantidad de monitores de sala, que es bastante curiosa, que no se suele encontrar en otros centros deportivos. ¿Por qué le dais tanta importancia a que haya siempre un monitor? Hombre, pues nosotros la pieza clave es el profesional que está a tu lado, ¿no? Marcar los objetivos, motivarte, decirte que al día siguiente tienes que venir y hacer que consigas tu objetivo. Aquí todos somos licenciados, es la actividad física y el deporte, tanto en sala como tenemos también el servicio de entrenamiento personal y lo que hacemos es tener claro con qué persona estamos hablando, con qué nivel está empezando la persona y después marcándole las pautas poco a poco. Bueno, además tenéis una amplia oferta de clases dirigidas en el gimnasio, ¿no? Sí, la verdad es que nosotros apostamos por el personal y por un gran número de clases para que todo el mundo que entre, dependiendo la edad, el sexo y demás, encuentre su actividad. Y para ello tenemos desde por la mañana al mediodía y por la noche. ¿Qué clases son las que ofrecéis? Pues mira, tenemos clases, como te he comentado, para todas las edades. Tenemos desde infantil, pues caras de incluso baile infantil. Y después tenemos a nivel de ciclo, que son los más convencionales, a nivel de ciclo, que ahí metemos una pantalla y ponemos unas animaciones para que todo el mundo se venga un poquito más arriba. Tenemos lo que es a nivel de power, fuerza resistencia, pilates, tenemos zumba, tenemos muchas clases de zumba, incluso tenemos a nivel nacional de los mejores, podemos decir. Y también tenemos clases, por ejemplo, como el entrenamiento de suspensión, que cada vez está de moda y se encuentra en más lugares, pero nosotros le damos bastante protagonismo a esta actividad. Además, también habéis creado actividades que nos ofrecen en otros centros, que son particulares vuestras. Quiero recordar que se llama entrenamiento Spartan o HITO, ¿cómo es? Sí, a nosotros la verdad es que le damos mucho protagonismo también a lo que es el entrenamiento funcional. El entrenamiento funcional es que tenemos una sala totalmente acondicionada, de más de 120 metros cuadrados, en la que utilizamos muchísimos implementos. El entrenador está encima de nosotros, somos un grupo de aproximadamente, podemos llegar hasta 16 personas trabajando al mismo tiempo, en la que metemos saltos, lanzamientos, arrastres de cuerdas, actividades con los compañeros y a la misma vez que nos divertimos damos el 100%. ¿Unos auténticos espartanos? Totalmente espartanos. Bueno, ya como servicio exclusivo y top, tenéis un departamento de entrenamiento personal. ¿En qué consiste? Vale, nosotros en ese aspecto tenemos el servicio exclusivo de entrenamiento personal, dedicamos, tenemos una sala de más de 100 metros específico, con una sala especializada en entrenamiento personal, y va enfocado a un gran número de personas, a diferentes objetivos, ya sea a nivel de pérdida de peso, ya sea a nivel de recuperación de lesiones, ya sea también para aumentar las marcas y el rendimiento deportivo. ¿Qué clases de clientes vienen y se apuntan aquí a lo que es el rendimiento personal? ¿Gente normal, deportistas? ¿Quién viene realmente aquí a lo que es el entrenamiento personal? Pues viene de muchísimos grupos. Todo aquel que poquito a poco le va llegando más información de lo que consiste el entrenamiento personal, porque cada vez está más demandado, vienen aquellos que tienen lesiones, aquellos que están cansados de probar dieta, ejercicio, entrenamiento, y no llegan a los resultados que ellos quieren, y aquellas personas que están aficionados a un deporte, quieren competir, quieren encontrarse con su vecino y demás, y tener un puntito más, y a aquellos también que tienen un rendimiento, incluso a aquellas oposiciones que se están encontrando ahora a nivel de policías, bomberos y demás, pues venimos aquí y trabajamos con ellos, y hacemos que aprueben y que aumenten el rendimiento. ¿Y dónde pueden encontrar información sobre cómo apuntarse a un entrenamiento personal? Pues nosotros en ellos facilitamos lo que es nuestra página web, www.gorsenter.es, y nuestra página de Facebook, ya sea Gorsenter Tomares o Gorsenter Entrenamiento Personal. Bueno, pues a mí me han convencido, yo me pongo al lío y vosotros ya sabéis, nos vemos en el próximo reportaje de sevilla.net, y a ponerse en menzana, incorpore sano. Gracias. 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 Gracias.